Cada acción, cada gesto cuenta. Del 18 al 27 de octubre, súmate a Azteclima, la Semana del Clima y la Energía de Euskadi. Talleres, exposiciones, visitas guiadas, actividades para todos los públicos en toda Euskadi. Y no te pierdas la Azteclima Azoka para ser más sostenible. Ven, participa, consulta el calendario completo en azteclima.eus.